Libro y santo, el corderón, mi molado en la cruz. Nuevo canto, levantaremos, al que en su torno está. Libro y santo, el corderón, mi molado en la cruz. Nuevo canto, levantaremos, al que en su torno está. Santo, 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 es todo poderoso. ¿Quién fue quien es? ¿Quién vendrán? La creación te canta, pues a mi alcanza soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 es todo poderoso. ¿Quién fue quien es? ¿Quién vendrán? La creación te canta, pues a mi alcanza soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Y un santo, el corderón, mi molado en la cruz. Y un santo, el corderón, mi molado en la cruz. Nuevo canto, el corderón, mi molado en la cruz. Nuevo canto, el corderón, mi molado en la cruz. ¡Gracias! ¡Gracias! Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿Quién fue quien es y quien vendrá? La creación te canta, Rosana, gran yo soy, tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿Quién fue quien es y quien vendrá? La creación te canta, Rosana, gran yo soy, tú eres mi todo y yo te adoraré. Dios soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. ¡Apocalipsis 1, 8! ¡Gracias!